Más de un mes es el tiempo que lleva detenida la producción de la empresa armadora Volkswagen, motivo por el cual es posible que no exista un reparto de utilidades para sus empleados, aunado a la disminución de su salario para el mes de mayo. La empresa nos dijo que estaba tomando medidas al respecto para evitar despidos, pero obviamente la incertidumbre está porque sabemos cómo está la situación. Nosotros tenemos como prioridad mantener los puestos de trabajo e impulsar la economía de nuestro personal. Y es que el ejercicio fiscal resultado del 2019 representa una pérdida de más de 300 millones de pesos para la empresa, motivo por el cual no habrá excedente en el reparto de utilidades. Es por ello que el sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz, similares y conexos, analizarán la situación y en caso de encontrar irregularidades, impugnarán la carátula fiscal. En el primer cuatrimestre tuvo un descenso en la comercialización de 18.6% al registrar una entrega de 36.872 unidades nuevas, 8.440 menos que el mismo periodo del año pasado. En lo que refiere al mes de abril como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, la empresa automotriz registró la peor caída con una baja de 66.3%, ya que el año pasado vendió 11.080 unidades, mientras que este año solo fueron 3.735, una diferencia de 7.345 vehículos. Cifras que se verán reflejadas en los sueldos de los trabajadores y sindicato, quienes ansiosos esperaban la declaración del trabajo automotriz como actividad esencial por parte de la federación. Ahorita estamos a la espera de que la industria automotriz, el gobierno federal y el Consejo de Salubridad General la declaren como esencial para posiblemente sentarnos y hablar de un posible regreso. Pero hasta ahorita no ha habido ningún pronunciamiento, por eso estamos a la espera. Según informó el gobernador de Puebla, su regreso podría ser el próximo 18 de mayo para los más de 15.000 trabajadores de Volkswagen y otros 15.000 de industrias proveedoras de las armadoras como primer paso de la reactivación económica en el estado de Puebla. Para Meganoticias, Saraí Mancilla.